Bienvenidos a La Locomotora, el programa de cultura de TVR. En este cuarto viaje nos queremos fijar en los premios y concursos que dan a conocer a los artistas y que suponen un reconocimiento a su obra. ¿Sirven los premios para que un artista se dé a conocer realmente? ¿Son una recompensa justa? ¿Ganan siempre los mejores? Los pasajeros de este viaje de La Locomotora son dos artistas riojanos que están muy acostumbrados a ser galardonados tanto en la literatura como en el teatro y vamos a reflexionar sobre ellos, sobre los concursos y los premios. Como siempre les recordamos que estamos en este programa La Locomotora en un entorno seguro, mis compañeros de realización están en otra sala y por tanto, aunque les recomendamos el uso de la mascarilla, podemos prescindir de ella. También queremos recordarles que pueden participar en el programa de La Locomotora con diferentes mensajes. Aquí verán cómo pueden interactuar con nosotros mandando whatsapp, comentarios sobre los contenidos, incluso sugerencias y también anunciar sus eventos culturales. Como siempre queremos también leer un poema sobre el tema que nos ocupa hoy. Leemos a Javier Salvago, nada importa nada Si algo enseñan los años, es la poca importancia que tiene todo Todo tarde o temprano pasa El amor que se va como viene La vaga juventud con sus sueños Sus grandes esperanzas Días de vino y rosas Épocas de abundancia Del corazón El brillo, la belleza, las ganas de llevarse la vida por delante Las fatuas ilusiones Estrellas que de pronto se apagan Y nos dejan en una oscura noche del alba El dolor que creía es interminable El ansia por conseguir aquello que he conseguido Es nada La vanidad, sus pompas Gloria, fama, fortuna Uno mismo, sus obras Sombras de un sueño, escarcha Rocío de una noche que el sol De otra mañana derrite Vanidades, espejismos, fantasmas Si algo enseñan los años Es que todo se acaba Que nada en este juego Dura Ni importa nada Los concursos, los premios Tienen algo de supervivencia Y los viajeros que tenemos hoy en la locomotora Están muy acostumbrados a recibirlos Son el escritor Nacido de Naro pero residente en Logroño Ernesto Tubilla Y la actriz logroñesa De la compañía La Garnacha Megan Duval Estos son nuestros protagonistas de hoy en la locomotora El primero de ellos Ernesto Tubilla Landeras Realmente trabaja como técnico de laboratorio Pero ha ganado más de 270 concursos literarios Prácticamente todos los de La Rioja Como el Bretón de los Herreros de Kel El Esteban Manuel de Villegas de Nájera El de la cofradía de San Felices en Aro El Letras Riojanas Pero la mayoría son certámenes Nacionales Además ha publicado las novelas El Mar del Homé El Anhelo del Diablo El Local de Jazz Corderos Mañana Hoy será ayer Tantos perros como collares Y más recientemente Octubre Y Maratón Ernesto Tubilla Bienvenido a La Locomotora Hola Diego ¿Qué tal? Encantado de ser un nuevo pasajero De esta gran iniciativa ¿Cuál fue y cuándo tu primer concurso literario? ¿Primero que ganaste? Pues mi primer concurso literario El primero que participé Que lo gané Yo creo que por eso me llevó a seguir Me motivó a seguir participando Fue el certamen de Aro El de San Felices de Bilibio Su primera convocatoria Vi el anuncio por las galles En un cartel Participé Y lo gané Y claro Eso me motivó a seguir participando ¿Sentiste lo mismo entonces Con ese primer premio Que supongo que es el que más ilusiona hace Con los últimos que has ganado? No, el primer premio es especial El primer premio es muy especial Pero luego cada uno que vas ganando Por distintas circunstancias Tiene su aquel Hay que reconocer también Que a medida que han pasado los años Pues el nivel de los que he ido ganando Ha sido considerablemente superior Entonces siempre hay certámenes Como por ejemplo los recientes El Ciudad de Tudela Que tiene mucho calado Una historia con Renault El Café con Paz Pues son certámenes Que todos los que llevamos tiempo Escribiendo Participando en este tipo de certámenes Quieres llevar Al final Cada certamen tiene su puntito Llevamos apenas cuatro meses Del 2021 Y ya has citado varios De los galardones Que has recibido recientemente ¿Cuántos llevas? Porque tú sí que llevas la cuenta De los premios exactamente Que llevas ganados Sí, hombre El que diga que no lleva la cuenta Miente Porque cuesta mucho ganarlos Aunque parezcan números grandes Claro que cuesta mucho Llevo en total 273 Y este año creo que llevo seis ¿Crees que los premios ayudan A conocerse como escritor? A dar a conocer su obra? ¿O por qué te presentas? Yo creo que lo principal Que tienen los concursos de literario Es una forma de baremar tu obra Al final Publicar con una gran editorial Es muy complicado Harto complicado O totalmente imposible Con editoriales pequeñas Aunque Aunque ejercen una gran labor Y te ayudan A dar a conocer tu obra Al final Estás limitado A un entorno muy pequeño A un sitio muy pequeño A una serie de lectores Un espectro muy pequeño Un espectro muy pequeño Entonces los concursos de literario Yo creo que lo que te ayudan Es a baremar tu obra A saber que vas por el buen camino Que estás escribiendo bien Obviamente aquí no No somos autores Los que nos dedicamos A estos concursos de literario Es que vamos a pasar a la historia Como grandes autores Pero sí que te sirve Para si llevas un tiempo Si te están premiando Si te están premiando Diferentes jurados Pues te indican Que estás en el buen camino Que lo estás haciendo bien Es una forma de Corregirte De superarte Además en tu caso Será una excusa Para viajar ¿Te falta alguna comunidad En la que te hayan dado Algún premio? Sí Es gracioso Cataluña Vaya Sí Es que Está muy limitado La mayor parte de los certámenes Están muy limitados Al catalán No ha sido en el País Vasco Que me han dado muchísimos Porque suelen combinar El euskera con el castellano Pero en Cataluña O me han dado uno Y no lo recuerdo O ninguno El resto de comunidades autónomas Salvo la excepción De Ceuta y Melilla Sí que he recibido premio En todas Provincias Creo que me quedé alguna más No sé cuáles Pero a nivel de provincias Yo creo que simplemente Cataluña Tu trabajo realmente Ya lo hemos citado Eres técnico de laboratorio Que no tiene que ver en principio Con la literatura Si no hablamos de ciencia ficción Aunque te gusta mucho Stephen King Lo sé ¿De dónde te viene la vocación literaria? Viene de mi infancia De pasar horas, horas y horas En el kiosco de mi abuela Mi familia recientó un kiosco de prensa En Aro Enfrente de Terete En la calle Víctor Pradera Y yo fui un lector En Borat Desde muy pequeño Yo pasaba ahí No sé Las horas muertas Ahí con mi abuela Leyendo los cómics Que antiguamente Se cambiaban a 15 presentes Lo recuerdo perfectamente Yo me sentaba allá Claro Yo tenía un mundo Un mundo allá De imaginación De aventuras De fantasía A mi disposición De manera gratuita El pasar esas horas ahí Con el olor De los pepinillos en vinagre De los dulces Leyendo un cómic tras otro Ahí se despertó Mi pasión lectora Que ha continuado Hasta la fecha Soy más Incluso Creo que soy más lector Que escritor Y yo creo que es una evolución lógica Cuando eres tan lector Llega un momento En que dices Bueno Yo quizás Tenga algo que aportar Empecé de joven Lo dejé durante bastantes años Y con 30 y pocos 34, 35 Lo volví a retomar Y nada Surgió este mundo Esta posibilidad De los concursos literarios Y en ello llevo Llevo estos años La verdad es que Humildemente Pero de forma satisfactoria Es muy importante Eso que has dicho De que hay que ser Más lector Que escritor Que hay mucha gente Que es más escritora Que lectora Y eso es No No se guarda El equilibrio Que se debe guardar Además tenemos Que tienes Una muy buena biblioteca Sí, sí Tengo unos Unos cuantos Unos cuantos libros Se siguen añadiendo más Habrá que buscar otra Como está en algún lado No obstante Tu producción Para haber ganado Tanto premio Te hay que ser Abundante Casi diría que Igual escribes Hasta más que un escritor Realmente profesional No Sí, si cuentas Números de páginas Número de páginas Es probable Que así sea La verdad es que Todos los años Intento escribir Una novelita corta Y después Relatos Pero si sumo páginas Mira La verdad es que Es algo curioso Nunca me ha dado Por pensarlo Pero Voy a hacerlo Voy a contar El número de páginas Porque sí Digamos Prácticamente Me saldría una novela Tipo Ken Follett Todos los años Bueno Un par de cuestiones Para terminar Ernesto No sé si se puede decir ¿Cuál ha sido La mayor cuantía económica Que has ganado En un concurso literario? Sí Varias veces Tres mil ¿Crees por otra parte Que los concursos Pues bueno Esa recompensa A veces Depende del número De páginas Pues puede ser suficiente Pero no sé si a veces Quedan esas obras Condenadas A ediciones Que no tienen Mucha circulación Y que bueno Pues al final No llegan al lector Como quizá te gustaría ¿No? Sí Hombre En ese sentido Es una lástima Tú cuando Cuando escribes Cuando Cuando realmente Estás escribiendo Estás creando Al final Sí que es cierto Que buscas premios No vamos a Como igual Con Relato Molino Pero tu principal Leitmotiv Es que se te vea Ha habido Es cierto Que ha habido premios Que han sido premios Muy muy importantes Que los he ganado Y te han pagado religiosamente Te han hecho tu ceremonia Todo esto Pero luego la obra Ha quedado reducida A un A un campo muy pequeñito A muchas veces A la propia localidad O a la propia fundación A el propio ayuntamiento Y sin embargo Ha habido otros Que Le han dispuesto Por ejemplo El ejemplo que pongo siempre Es el premio de novela corta Castillo Puche Que es uno de los certámenes De novela corta Más prestigios Que hay en España Y lo que hacen Es que hay una biblioteca virtual En la que todo el mundo Puede acceder Al libro Lo promocionan mucho Lo mandan a bibliotecas Yo cuando lo gané Con Corderos Con una historia Por cierto De terror Como has dicho A mí me apasiona Stephen King Ambientada en Bobadilla Y La ha leído Muchísima gente Luego la gente Me ha comentado Que la ha descargado Cuando he ido a un certamen Es a mí molesta en buscarme Y al estar ahí Ha estado disponible Para cualquier Para cualquier lector Que quiera buscar algo tuyo Para nosotros Es importante Que Que se dé esa facilidad Por parte de los convocantes Una vez que premian la obra Que la dejen disponible Para todo el mundo Además Se 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 radica Otro problema Que es el de Los plagios O de los autoplagios Porque una vez que está Premiada una obra Ya no puedes presentarla A otros Certámenes Y estando en las redes Estando disponible Se puede comprobar Muy fácilmente Y evitar Cosas que han sucedido En los últimos tiempos En bastantes Tratámenes literarios Pues bueno A todos invito A buscar Corderos De Ernesto Tubía Esa novelita De terror ambientada Aquí en La Rioja Y leerla Muchísimas gracias Ernesto Por viajar con nosotros En La Locomotora Muchísimas gracias Por el viaje Continuamos en este viaje De La Locomotora Con una actriz Logroñesa Muy joven 23 años Megan Duval De la compañía De teatro aficionado La Garnacha Que es uno de los grupos De teatro Más laureados A nivel nacional Alrededor de 600 premios Esta compañía Que cuenta ya Con 37 años De trayectoria Desde que se fundara Y se creará En el Instituto Hermanos de Lullar De Logroño Megan Ha estudiado Magisterio De Educación Primaria En la Universidad De La Rioja Se dedica a dar Clases de inglés Y desde hace Aproximadamente 12 años Participa en montajes Como Macbeth Y la leyenda De un bandido De La Garnacha Además Hay que citar Que Megan Duval Fue una De las Estudiantes Que obtuvo Una beca De la Fundación Amancio Ortega Para ir a estudiar A Canadá Megan Bienvenida A La Locomotora Vosotros Y nosotros De que viajes Con nosotros En La Locomotora ¿Qué suponen Los premios Para una compañía De teatro aficionado? Pues los premios Son un aliciente ¿No? Un aliciente De que estás haciendo bien Aquello que más te gusta Nuestro objetivo Nunca ha sido Ganar premios Ni ningún tema Que tuviera que ver Con el dinero Ni este tipo de cosas Son una representación De la calidad ¿No? Entonces para nosotros Que nos recompense En ese trabajo Que hacemos Algo que le dedicamos Tiempo De forma totalmente Voluntaria Porque es nuestro hobby Entonces Que te reconozcan Que aquello Que tanto te gusta Y le dedicas Tu tiempo extra Tu tiempo de ocio Pues es como Muy gratificante Saber que lo estás Haciendo bien Y que todo el esfuerzo Que se pone Pues que es valorado Habéis ganado muchos Certámenes Una barbaridad A nivel económico ¿Qué supone? Entiendo que prácticamente Solo para cubrir gastos De viaje Porque tenéis que Desplazaros mucho Y pues bueno También invertir En las propias Producciones ¿No? Exactamente Aquello que ganamos Con los certámenes Va todo Destinado A estos desplazamientos Cuando tenemos Que alojarnos En los diferentes sitios En los que nos toca actuar Y como bien dices Para estas nuevas Obras Que preparamos Pues no solo El tema del montaje Y el decorado Sino también Sonido Tema de luces Es donde lo invertimos Es un dinero Que genera la compañía Por y para la compañía No a nivel Ningún tipo individual Ni mucho menos Sino que Para Abastecernos Como grupo teatral Queremos hacer Un paréntesis Es un grupo De teatro Aficionado Pero cuando hablamos De eso No estamos refiriéndonos A la calidad De la obra Porque la Garnacha Hace montajes Que tiene un nivel Profesional Y hay compañías Profesionales Que tiene un nivel Aficionado ¿Vosotros queréis ser Aficionados ¿Por qué? Sí Totalmente Porque Es lo que nos gusta No es nuestro trabajo Ni mucho menos Cada uno Tenemos nuestra Nuestra profesión Nos dedicamos a cosas Además Totalmente diferentes Y el teatro Es nuestro hobby Entonces Es nuestra pasión Y a la que dedicamos Nuestro tiempo libre Pero Pero para nada Es aquello A lo que nos dedicamos De manera profesional Entonces Sí que sí Que hemos alcanzado Una gran calidad Pero ha sido Todo En ese tiempo libre Que nos queda Y totalmente De manera Aficionada En el sentido De Porque nos gusta Lo que hacemos No porque lo hagamos Con ningún otro fin Muchas veces Nuestro director Vicente Cuadrado Lo ha dicho Hacemos teatro Para hacer teatro No hay ningún otro fin No queremos llegar A ningún otro sitio Simplemente Seguir podiendo hacer Lo que hacemos Representar nuestras obras Y encima Hemos tenido la oportunidad De ir a tantísimos sitios Y recorrer España Conociendo gente Intercambiando pensamientos E ideas Con otras compañías Y para nosotros Lo más valioso Citas a Vicente Cuadrado Que hay que recordar Que es galardón De las bellas artes Aquí en La Rioja Otro nombre Que me viene a la mente Es el de Mabel del Pozo Que es una actriz Que como tú Empezó en la garnaza Y ahora se dedica Profesionalmente A la interpretación No sé si se te ha pasado A ti por la cabeza Poder dedicarte Profesionalmente A la interpretación O no es un objetivo tuyo No La verdad es que no Y yo creo que De los que Formamos ahora mismo La garnacha Ninguno tenemos Esa visión Es lo que te digo No hacemos teatro Con el fin de Poder escalar Y hacer teatro A nivel profesional Sino que lo que queremos Es hacer teatro Para poder seguir Hacer teatro Entre nosotros Y entre Y entre nuestro grupo Entonces No la verdad es que no Tenemos todos Nuestra profesión Muy determinada Y lo que nos gusta Es hacer teatro aficionado Pues como le vamos haciendo Pues la garnaza Estos últimos Casi 38 años ya Yo un poquito menos Porque me uní Hace 12 años Pero bueno Digamos que nuestro objetivo Es poder seguir Haciendo lo que estamos Lo que estamos haciendo Estáis muy acostumbrados A viajar ¿Qué tal has tenido La pandemia Con el calendario Y la programación Del teatro A nivel aficionado En España? Pues fue complicado Nosotros precisamente En el último certamen Al que fuimos A recoger premios En Herrera En Sevilla Ese lo hicimos El 7 de marzo Del 2020 Justo antes De que Nos encerraran A todos en casa Y el 2020 Sí que ha sido Un año Un poco complicadillo ¿No? Por esto mismo No se han podido hacer Representaciones Actuaciones Como estábamos Acostumbrados Y sentíamos Todos esa falta ¿No? De que llegara El fin de semana Y poder reunirnos Y hacer lo que más nos gusta Pero también Debo decir Que yo creo Que nos hemos puesto Todas las pilas También desde el sentido Diferentes ayuntamientos En toda España Y distintos certámenes Porque podemos decir Que en este 2021 Hemos vuelto A retomar La actividad Que habíamos dejado Y tenemos otra vez Bastantes proyectos En marcha Actuamos El 23 de mayo En Albox En Almería Luego en junio Tenemos otras Otras dos actuaciones En Málaga En un pueblecito Que se llama Ardales Y en Barco de Ávila Que es un certamen Al que hemos ido Ya varios años Entonces sí Supuso un parón Un poco de bajón Para todos Pero podemos decir Que estamos de marcha De una manera segura Los ayuntamientos Los certámenes Están haciendo Todo lo posible Porque siga esta cultura Y siga habiendo Este movimiento teatral Que es importante Para las compañías Y para los Para los espectadores También Porque ha habido épocas Que la Garnasa Ha viajado muchísimo Prácticamente todos los fines De semana Diferentes certámenes Y vuestra vida era Prácticamente terminar De trabajar el viernes Viajar Actuar Y volver el domingo Eso Es muy sacrificado También ¿No? Claro Eso es lo que tiene Por ejemplo En el mes de febrero Y marzo Del 2020 Justo antes De la pandemia Prácticamente todos los fines De semana Entre febrero y marzo Lo que dices Estuvimos pues Trabajando hasta el viernes Por la tarde Justo para salir de trabajar Coger el coche O la furgoneta E ir a nuestro sitio De destino Que nos tocará Actuar Y lo que comentas También del sacrificio Claro Estamos trabajando Durante toda la semana Luego vamos a actuar Que nos encanta Y también tenemos que compaginar Eso un poquito Con el resto De ámbitos que tenemos ¿No? El ámbito familiar Social Pero bueno Por eso precisamente Ahí yo creo que descansa También La pasión que le ponemos Y lo bien que está conformado El grupo En el sentido De que Nos gusta tanto Lo que hacemos Estamos tan cómodos Y tan contentos Que más que un sacrificio Es casi un premio ¿No? Poder salir A actuar Y encima Si podemos viajar A diferentes sitios Y conocer gente Y lugares Pues Pues qué más pedir Y además Que No todos los que formáis Parte de la Garnacha Participáis Digamos como actores Y actrices En las obras Sino que a veces Os toca cumplir Un papel secundario Como Hace pocos Vi en el Teatro Real De Escaray Con el cuarto de Verónica Y tú actuabas Como técnico Así que al final Sabéis hacer de todo ¿No? Sí Eso también es un poco Lo que nos pasa No estamos todos En todas las obras Sino que Pues nos toca ser Técnicos De sonido Ir para el tema Del montaje ¿No? Porque al final Como somos Aficionados Nosotros Nos encargamos De cargar La furgoneta Con todo el decorado Ir al teatro De destino Y montar Todo el escenario Entonces Hacemos un poquito De todo ¿No? De lo que Lo que nos toca También el tema De vestuario Cuando nos ha tocado Por ejemplo En la leyenda De un bandido A nivel musical Sí que nos ayuda Una profesora Del instituto De Luyar Pero El tema de coreografías O tema de vestuario Y decorado Es algo Un trabajo Que hacemos Entre todos Inspirándonos Buscando un poquito Para hacerlo Lo mejor posible Y lo que nos toca Montar Desmontar Técnico de sonido Y al final Vas aprendiendo Y también es muy bonito Es muy enriquecedor Es ver la obra Desde otro punto También pues Muy satisfactorio Personalmente Así que Es muy bonito Yo creo que es bonito Todo el trabajo Que hacemos todos Hasta los que estamos A veces detrás Para que todo salga bien Una última pregunta La más comprometida Y es ¿Cuántos peleáis Por un papel En el grupo? ¿Ha habido ocasiones En las que habéis tenido Que echar una moneda Al aire Para decir Por un actor U otro? No La verdad es que no Tenemos tanta buena relación Que No me lo creo No ha pasado De verdad Diego No nos ha pasado Te puedo comentar Por ejemplo El último montaje Que estamos preparando Es un montaje De monólogos Además Basado en diferentes Mujeres Importantes De la historia Nos pusimos en contacto Con un escritor También Riojano Fernando Sáez Aldana Que es el que ha escrito Estos monólogos Y nos los iba Mandando poco a poco Y los íbamos leyendo Entonces Mientras los leíamos Es una obra solo de chicas Con lo cual Estamos María José Rebeca y yo Y conforme los íbamos leyendo Nos iba gustando Cada uno más Que el anterior Entonces Podría haber habido Disputa A la hora de decir Pues yo quiero Este personaje Y otro Pero para nada Al final Han sido todos Todos los personajes Tan chulos Que cada uno Era como un caramelito Que ir disfrutando Y no Para nada Ningún tipo de disputa Ni mucho menos Contenta de que A una compañera Le toque una A otra A otra Y enriqueciéndonos También un poco Entre todos Aprendiendo de todos A la hora de hacer Estos papeles Así que Te puedo decir Que no Que no Que no tenemos problema En ese sentido Gracias a Dios Bueno Nos lo tendremos que creer Bueno Muchísimas gracias Megan Por viajar con nosotros En La Locomotora Y nos vamos a despedir Precisamente con el trailer De una de vuestras obras De teatro Que es La leyenda De un bandido Que es la que vais a representar En el 50 Certamen De Teatro Nacional De Albox En Almería En Almería Ven Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que podamos anunciarlos en La Locomotora. Muchas gracias por viajar con nosotros.